Tema número 2, liderazgo pedagógico. ¿Qué tal? Hoy hablaremos del liderazgo pedagógico y la importancia que tiene dentro de la gestión educativa. La gestión educativa explicada de una forma muy sencilla tiene tres componentes claves, la reflexión, la decisión y el liderazgo, los cuales están correlacionados entre sí porque la gestión educativa implica y fomenta la integración de diversos saberes, prácticas y competencias, y en todos los casos supone otros tres componentes inseparables y fundamentales, pensamiento sistémico y estratégico, aprendizaje organizacional y liderazgo pedagógico. En cuanto al pensamiento estratégico, se considera como la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que le permite a una institución avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos, porque brinda las bases para la planeación estratégica y lleva a la creación de un equipo directivo con una misión compartida de futuro y un compromiso personal que hace posible la identificación con los proyectos organizacionales y sus estrategias. Entre sus propósitos está el explorar los desafíos del futuro, tanto previsibles como imprevisibles, más que en prepararse para un probable mañana único, ya que el pensamiento estratégico es el campo para planear el futuro sin que estorben las utilidades prácticas. Esto implica que la institución educativa articule en su proceso de cambio como el diagnóstico, las alternativas posibles, los objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar y la evaluación, las cuales indispensablemente deben no solo articularse, sino además deben nutrirse con un contenido estratégico que propenda por una calidad educativa, visionaria y visible. Ahora bien, el aprendizaje organizacional, el cual se refiere a la importancia que los miembros de una organización o institución adquieran, compartan y desarrollen nuevas competencias, nuevas sensibilidades y nuevos esquemas de observación y auto-observación. El aprendizaje organizacional supone el resultado de un pensamiento estratégico que piensa las condiciones particulares como espacios de poder móviles a ser ampliados a través de la adquisición y desarrollo de nuevas competencias profesionales e interpersonales. El aprendizaje sobre las organizaciones educativas y su acumulación es esencial para la planificación estratégica y esta es a su vez la semilla de la transformación educativa, lo cual implica que es imposible eludir o rehuir del aprendizaje. La gestión educativa es una herramienta de conducción eficiente para potenciar los ciclos de aprendizaje profundos en las organizaciones que buscan concretar transformaciones en épocas de cambios permanentes. El liderazgo pedagógico por su parte debe ser comprendido desde dos perspectivas. La primera, como el liderazgo pedagógico que actúa desde las funciones directivas y, en segundo lugar, el liderazgo pedagógico y su aporte en el desarrollo del capital humano. El liderazgo pedagógico desde las funciones directivas hace referencia a quien dirige la institución educativa desde lo administrativo y que debe contar con aspectos como conocimiento sobre pedagogía y procesos de enseñanza, orientación al servicio como premisa de valor, determinación para construir valor agregado a partir del servicio educativo y administración de recursos educativos más allá del concepto económico. Frente al liderazgo pedagógico y su aporte en el desarrollo del capital humano, se hace necesario que los equipos de trabajo estén comprometidos con la organización. Por lo tanto, el desarrollo en habilidades, destrezas, capacidades redundan en crecimiento de la institución. Entonces, un líder por sí solo no alcanza el cumplimiento de las metas que desde su responsabilidad le han sido asignadas, siendo determinante en su labor la integración de su equipo de trabajo y la construcción de espacios de crecimiento personal y colectivo donde se pueden resaltar la comunicación efectiva, la participación conjunta en la toma de decisiones y la gestión de un clima laboral óptimo. Por lo tanto, el liderazgo desde la gestión educativa a nivel general se entiende como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras, diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás personas que se desempeñan en la educación. Las prácticas de liderazgo dinamizan las organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes. El desafío de la gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada cambio y de esta forma inspirar y motivar a los demás para que conciban el camino de la transformación como posible, además de deseable. Ya continuando con las claves de la gestión educativa, que se enfocan en la decisión, la reflexión y el liderazgo las cuales se anudan a las competencias, es fundamental que un gestor educativo pueda asegurar las siguientes funciones. Analizar, sintetizar. El gestor o el equipo de gestión puede desarrollar una educación de calidad a condición de incentivar permanentemente las funciones de investigación, de análisis de la realidad particular y singular en que opera el sistema educativo y cada una de las instituciones. Anticipar, proyectar. El gestor investiga sistemáticamente las condiciones particulares de las realidades en que trabaja para anticipar y predecir posibles desarrollos de acción. Concertar, asociar. Los procesos de negociación, las sesiones de delegación y la generación de amplias redes de trabajo posibilitan la convergencia de los múltiples actores y su participación. Decidir, desarrollar. El gestor toma decisiones, asume responsabilidades en organizaciones complejas que involucran a multiplicidad de actores en expresiones temporales diversas. Requiere manejar y articular decisiones de corto, mediano y largo plazo. Comunicar, coordinar. Las funciones de comunicación y de coordinación son a la vez fundamentales y permanentes. Se vinculan con la orientación y la información relevante para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. Liderar, animar. Infundir vigor, incitar a la acción, motivar, dar movimiento, testimoniar energía moral, orientar. El liderazgo representa las actividades del gestor orientadas a unir permanentemente a los actores con la misión y los objetivos de la organización. Aspectos que cotidianamente se separan y se dispersan. Es el aspecto deliberado y reiterado del equipo de gestión educativa que une, forma, educa, genera transformación por la comunicación y la convocatoria. El liderazgo y sus prácticas colaboran a establecer una dirección, a convocar y motivar a la gente a emprender mejores y transformaciones. La Junta de Domestounos